Queridos amigos, hoy iniciamos nuestra jornada, como siempre, con la bendición del Señor, con su gracia, que derrama copiosas bendiciones sobre nuestra familia, sobre nuestro país, sobre nuestro trabajo. Hoy leemos nuestra lectura desde la primera carta del apóstol San Juan. Estamos en el capítulo 4, 11, 18. Y él nos dice, queridos hijos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Entonces aquí la cuestión es como una consecuencia, consecuencial, porque el amor de Dios hacia nosotros es para nosotros una exigencia verdadera. Nosotros pues recibimos el amor de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. Y por lo tanto nosotros mismos tenemos que darlo, nosotros mismos también tenemos que amarnos los unos a los otros. No podemos, ¿verdad?, engañarnos, no sean mentirosos, decía en nuestra oportunidad justamente San Juan. El que ama a Dios tiene que amar a su hermano. No podemos estar diciendo, yo amo a Dios y sin embargo no le estoy amando a mi hermano. Le estoy, ¿eh?, ¿eh? Siendolo igual, más o menos. No. A Dios nosotros lo encontramos en ese pobre, en ese mendigo, en tu misma familia, en tus hijos, en tu esposo, en tu esposa. Misericordia, amor, ternura, compasión y ese deseo de hacer siempre el bien desde lo más profundo. Venía en democracia interiormente. Nadie ha visto a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. La señal, aquí está, de que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros es que nos ha comunicado su Espíritu y nosotros hemos visto y atestiguado que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Dios y Dios permanece en Él. Qué lindo es esto, el confesar a Cristo nuestra vida. Algunas veces nosotros tenemos ese respeto humano, parece, entre nosotros y no somos capaces de anunciar, de decir, de hablar. Y de cierta manera es porque nosotros también nos le damos ese testimonio, esa fuerza para que se animen y saquen desde adentro esa presencia de Dios. Que la bendición de Jesús permanezca hoy con ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.